Ayuda a la salud mental, ¿verdad? También ayuda mucho al sistema inmunológico. Bien. Además, ¿verdad? De otro modo. Son ricos en vitamina B, el jamón, el aceite, la leche, la fresa y el kiwi. ¿Qué te conoces, el kiwi? El kiwi. También son ricos en vitamina C, como el limón, la naranja y la lima. Lima es una fruta que parece al limón. Así es, ¿verdad? Bien. Vamos a salirse primero, para seguir.